¡Hola a todos y a todas! Hoy tenemos un speedpaint de My Little Pony y bueno, pues más específicamente es Pinkie Pie. ¿Por qué estoy dibujando esto? Pues bueno, la verdad es que es un poco random, porque bueno, he visto que está renaciendo el fandom y la existencia de My Little Pony y pues me han dado ganas de dibujar pues a las ponies principales como si fuesen personas y un poco pues en mi estilo y diseñar yo los personajes. Pinkie Pie no es mi favorita, pero bueno, empecé a dibujarla ella porque fue la primera que me salió en Pinterest, fue mi primera referencia y digo yo, bueno, si pretendo dibujar a todas y además en un estilo así sencillito para poder hacer a todas y no cansarme, pues digo, no pasa nada porque si no dibujo a mi favorita ahora la voy a hacer la siguiente o como sea. Entonces bueno, pues eso, en Pinterest puse My Little Pony, me salió Pinkie Pie y dije, venga, vamos a dibujarla, porque tampoco es la que peor me cae. Además, estos dibujos que voy a hacer de My Little Pony, quiero aprovecharlos para probar cosas nuevas, bueno, sobre todo pinceles, porque como veis ahora mismo estoy usando uno que literalmente tiene un dibujo de una pluma de estas antiguas que usaba para escribir y bueno, pues eso, quiero probar pinceles sobre todo, porque bueno, ya estoy en la fase de nuevo de no convencerme del todo mi lineart. Entonces aquí, en este dibujo, por ejemplo, probé que hubiese trazos que fuesen más gruesos y más finos y que fuese más o menos limpio. Y bueno, ¿qué os parece a vosotros? Yo la verdad es que estoy indecisa de si me gusta más este o el anterior. Tal vez os parezca súper random que yo esté dibujando algo en My Little Pony, porque es cierto que yo en la vida he dicho nada de que me gusten, ni siquiera de que supiese que existan. Pero sí, yo no soy una mega fan ni nada y tampoco estoy todos los días pensando en My Little Pony, pero sí que en mi época de cuando yo era un poco más pequeña, pues echaba la serie en la tele, yo la veía o incluso, esto ya es cuando era aún más pequeña, no sé si alguien que vea este vídeo se va a acordar de esta época, pero en los estancos y en las papelerías hacían como colecciones de ponis y no eran los My Little Pony, que son ahora como más conocidos, por así decirlo, sino eran ponis que literalmente parecían pues un poni de verdad, aunque fuesen de color rosa, no tenían estas proporciones de ahora ni nada. Y digamos que esa fue como la primera generación que había de My Little Pony. Me voy por las ramas. El caso es que yo era de esas niñas que tenía 200 ponis en la colección y que me pasaba las tardes jugando con ellos y tenía ponis rositas, verdes y de todos los colores. Ahí los tenía yo. Lo que quiero que me contéis hoy es si conocéis My Little Pony, no tenéis ni idea de qué va esta cosa, o bueno, si lo conocéis, cuál es vuestra poni favorita, porque todo el mundo que conozca esto tiene que tener alguna. A lo mejor no has visto un capítulo de My Little Pony en tu vida, pero hay una que te gusta, que tú la ves ahí dibujada y dices, esta es mi favorita, porque sí. Yo no la trazo más, así que ya os voy a soltar cuáles serían mis favoritas. Tendemos a Apple Jack, aquí en este puesto 2, porque el 1 no es, porque no sé, me gusta su rollo granjera, naranjita guay, le pega. Y bueno, a mí ese rollo también me gusta. Y bueno, ahora os voy a decir cuál es mi favorita número uno del universo y que siempre lo ha sido. Podéis parar el vídeo y escribirme quién creéis que va a ser y luego ya vemos si habéis acertado o no. Mi favorita, como no podía ser distinto, es Rainbow Dash. Sé que es la favorita de muchísima gente. Puede que de la mayoría, no estoy segura, a mucha gente le encanta Rainbow Dash y es totalmente entendible. Es icono LGBT del universo, gay es todo, es una diosa. Ellas dos me gustaban, aparte de por su diseño, pues porque eran como las que tenían el carácter más campechano o que les iba más la marcha y que no estaban así en modo repipi de ay no, me roto una pezuña o algo así. Y bueno, yo como era hace unos años, bueno, esto era bastante pequeña, la verdad, como era yo de pequeña, pues me sentía identificada porque yo antes iba ahí a lo vasto y era la niña pequeña más basta que podía ver. Ya que conocéis mis favoritas os voy a decir cuál es la que peor me cae y creo que esto es raro porque me parece que a este personaje le gusta a casi todo el mundo, pero a mí es que me cae mal, no lo aguanto. De hecho son dos personajes que me caen mal. Por un lado tendríamos a Rarity, que es que no me iba nada, yo no podía con ella, no la podía ni ver. Y también me caía mal Twilight, que dices tú es la protagonista más protagonista, pues me caía mal, yo es que no puedo con ella tampoco, no me gusta. No tiene sentido porque la serie iba un poco de sí, la magia de la amistad, todas juntitas, pero a mí es que de siempre esa actitud me ha dado como rabia de no, la amistad no soluciona los problemas, yo bien emo. Entonces claro pues esta que iba aquí de superfriendo todo el mundo pues a mí me caía mal y bueno a día de hoy pues también me cae mal. Entonces bueno, esas dos, nada, no me gustaban nada y su diseño tampoco me gustaba mucho, entonces bueno. Dejándonos ya de opiniones os voy a hablar un poco de el dibujo y qué podéis hacer para escoger la siguiente pony que redibuje. Por una parte si me seguís en Instagram veréis que las historias voy a ir subiendo aquí en dibujo. Ahora cada vez que haga una pony voy a subir una encuesta para que vosotros elijáis quién es la siguiente que dibuje y bueno pues la que más veces salga es la que gana y la que dibujaré. Pero bueno igualmente no os preocupéis porque voy a dibujar todas. No sé si subiré todos los vídeos a Youtube, pero dibujadas por lo menos sí que van a estar. En cuanto al diseño este nuevo que he hecho para Pinkie Pie pues bueno, quería captar su esencia que bueno es todo rosita, estar feliz y eso es lo que he hecho. Ha sido un dibujo que he tardado bastante poco, entonces pues tampoco tiene el mejor acabado ni es el mejor de mi cuenta. Pero creo que captarla en sí ha quedado bien. Un pequeño detalle que por desgracia no he podido evitar hacer ha sido ponerle una sonrisa súper exagerada porque no sé vosotros pero yo pertenezco a la generación traumatizada de Youtube con el mítico vídeo de Pinkie Pie que si no lo habéis visto os recomiendo que no lo veáis. Sobre todo si sois de traumas fáciles como yo que estuve traumatizada toda mi infancia desde que vi ese vídeo. Entonces bueno pues era inevitable. Yo con este personaje tengo amor-odio porque mira no me cae mal de la serie pero es que después de ver ese vídeo te quedas roto, te quedas roto y bueno pues se manifiesta. Y a mí se me manifestó haciéndole esa sonrisa que estoy pintando de hecho ahora mismo. Como os digo el dibujo no ha quedado perfecto. Quiero corregirle un par de cosillas que he visto ya después desgraciadamente. Pero por ahora la cosa no va mal. Y además como es un poco de práctica, si no queda 100% perfecto tampoco me voy a presionar. Que es que yo soy muy así de decir todo lo que dibujes que te salga perfecto. Si no, desgracia. Así que bueno, tranquilidad que por ahora creo que no va mal. Para finalizar el vídeo de la mejor manera posible que os quedéis contentos, tengo que daros una buena noticia y es que me voy a animar a subir tutoriales aquí a YouTube. No sé si son tutoriales tal cual, sino os voy a enseñar trucos que yo uso para dibujar o cómo he aprendido que hacía al principio y tal. Que eso es algo que me pedíais mucho, que lo subo en Tik Tok pero queríais que lo subiese aquí. Así que bueno, próximamente estaré subiendo esos vídeos por aquí y vais a tener pues vídeos más extensos y explicando todo mejor. Así que bueno, espero que tengáis las mismas ganas que yo de verlos. Vais a tener el resultado final ahora mismo casi. Le queda muy poquito al speedpaint. Y bueno, pues os recuerdo si queréis elegir cuál será la próxima pony que dibuje vais a mi Instagram y me lo comentáis ahí cuando suba alguna encuesta. Así que estad pendientes a mis stories y nos vemos en el próximo vídeo. 5 6 5 6 6 7 7 1 1 9 2